Alfa no es el que no demuestra interés. Alfa es el que despierta interés. Hay una forma muy fácil de reconocer cuando lo que tienes es ego y no valía verdadera. Si buscas, alimentas y encuentras tu valor personal en los ojos de los demás y no en los tuyos, es ego no valía. Si tienes que ignorar a propósito a ver si así notan tu ausencia y te extrañan, eso no es alfa. Alfa es estar tan clavado en tu propio éxito personal que no tengas tiempo a pensar si te extrañan o no. Ego, cuando sea como sea, así sea pura apariencia, tú tienes que verte el más cabrón de tu círculo. Alfa, cuando eres más cabrón todavía porque estás dispuesto a aprender y rodearte de gente más cabrona que tú. Si tienes que presumir cómo y a cuánta gente mandaste a la mierda, a quién olvidaste, en qué poco tiempo lo hiciste, si tu tema de conversación es tirarle mierda a quien alguna vez le tiraste flores, no eres alfa. Para mí más bien es que sigues ardido. ¿Qué es más alfa? ¿Yo, si entiendo que tengo que ser el más chingón en mis círculos, el más listo, el más mamado, el más atractivo, el que más gana, el más? ¿O yo, que puedo rodearme de personas chingonas así fuesen más chingonas que yo y entonces poder ser más chingones todos? Un cabrón, una morra me hizo X y lo tuve que mandar a la mierda. Uy, qué alfa, felicidades, todo reactivo. Sí, hay que ser selectivos, alto el estándar, pero no cabrón, cuando decides que no quieres a una persona en tu vida, no tienes que mandar a la mierda a nadie ni presumir que lo hiciste. Le borras de tu radar y ya no existe. Lo demás es puro drama, es presumir. Y si crees que lo necesitas, es que no le borraste de tu radar, es que solo quieres ver cómo reacciona. Imagina que vas al cine, una película te conmueve cabrón, te da sentimiento, quieres llorar. ¿Qué es más alfa? Aguantar que nadie te vea porque tú eres un macho alfa y los machos no lloran? ¿O llorar porque a ti te conmovió, a ti te pegó, tú empatizaste, conectaste, sentiste y te valió madre si te veían o no? El primero reprimió lo que sentía para satisfacer las expectativas de otros. Y el segundo se aceptó como un humano que siente sin importarle las expectativas de otros. Y a mí eso me parece más alfa. En el amor y en la guerra todo se vale, ¿no? Pues no, si hay guerra no es amor. ¿Por qué carajos sabiendo que somos personas inteligentes no apostamos a construir relaciones sanas a base de integridad, respeto, comunicación, interés y aportación de valía mutua? Pero sí lo hacemos a base de picar y maltratar aquello que es más valioso en cada persona, su propio sentimiento de valía. Ah, es que funciona. Pues sí, igual y funciona, como le funciona a un cabrón que no es inteligente amenazar con un palo. Oh, es que es la naturaleza. Sí, la naturaleza también es morir cuando te enfermas, pero ¿te atiendes? ¿A poco no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!